Una cosa, una cosa Y si le metes el revivir al Pokémon Le puedes quitar el objeto ¿Cómo? Hostia, está muy buena, eh Si le das el revivir al Pokémon Lo llevas de contrabando Hostia, como objeto, dice Ah, no, te quita también Los objetos de los Pokémon, Antonio No, creo que no, no, no sé, ya lo miro Yo probaría eso, Antonio Antonio tampoco tiene Tanto IQ A ver, Antonio, Cervantes fue Sí, Cervantes, por eso yo primero por Cervantes ¿Ah, si meten la droga en los aeropuertos, Antonio? Sí En Pokémon, en Pokémon los meten En Pokémon, efectivamente Sí, ¿no? Claro, tío Lo que pasa es que el gobierno nos lo oculta Meten Pokémon y esas cosas Tú, si por un aeropuerto Consigas pasar Te dejan pasar la que tú quieras Porque los Pokémon no existen, así que Anda que no Eso es lo que tú quisieras Anda que no ¿Cómo es lo que tú te piensas? ¿Tú qué te crees que es el Tobi? El Tobi es un Pokémon Además, está en el juego Sale Adiós, puño hielo Me lo mata Adiós, puño hielo Uf, no me lo mata Javiolás ha salido Javiolás ha salido Es que Javiolás ya ha ganado los puntos Y ya se va ¡Hala! 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 También te digo La Liga la ha acabado Que era el... No, eso sí El directo Por ejemplo El título directo ya no tiene sentido Adiós, no sé qué Pokémon va a lanzar Bueno, me lo quedo Pero te falta Te falta Si pusiera la primera Dicho, si me pasaré la Liga Es que he puesto No la primera He puesto pasaré la Liga No he puesto Tony, Tony En tu Discord Como miembro online Pone que está DJ Anthony DJ Anthony Este va a estar siempre online Sí, siempre va a estar online Este no Bueno, no Contra este, ¿no? No, no Se está equivocando Se está equivocando totalmente ¿Has visto a qué pone en Discord Que sale A qué aparece Que estoy jugando? Si pone Ale Es que me ha sido en Discord Este sale en vuestro disco Y os podéis Pone ahí cojitas Pone cojitas feas, Antonio Ahora cuando lo veas Mira lo que está jugando Ale Mira lo que está jugando Que lo mismo lo está escuchando, Antonio Lo mismo lo puede escuchar Es que no lo veo No, no, no Pero me refiero en su casa, Ale Que lo mismo te está escuchando No sé ¿Qué le lanzó? Lo triturado Es que no me acuerdo Lo triturado Lo han fallado A ese siempre triturado Oye, pero tira a la Mega, bro Que tienes la Mega Es verdad, es verdad Pues no lo he utilizado antes No lo he utilizado, tío Ahora no Ahora después No, pero si da igual Si lo puedo triturado cuando quiera Siempre van En todos los combates No, no le tengo que dar la C Le tengo que dar la C Ah, bueno Pues lo tendrás cambiando la C Y dale triturado Y ya le he dado Y yo, Florex Y ya Dale a triturado Y yo, coño, ya Si se lo van a recuperar la vida En parquera Oye, pero tira a la Mega Porque tú lo he utilizado Que no Porque ha usado el Mega Para un ataque Que no Que se queda durante todo el combate ¿Qué es durante todo el combate, Ale? Oh, tú creo que no triturado todo Y yo se lo voy a gastar entero, eh Después yo no puedo Tifa revivir Es que vergüenza Se lo gasten este Y no en uno Y no en uno Y no en uno difícil Exactamente Es mejor que se lo gasten este Que se lía Y si de todas formas No puedo No voy a ganar ¿No ves que a Bimpium Me lo han petado Y en el siguiente En el siguiente combate Era importante Joder, esto tiene que estar Estupendiente, Antonio, tío Es que Mira, Lupiraví No, Lupiraví no ¿Quién lo sigo? Blue Raiders Es que no se puede estar Lo que no se puede estar Yo fralé Te va a ganar un turton, eh ¿Qué has dicho? Te va a ganar un turton Da igual cuando leas, tú Es que no se puede estar Es que No hay, tío No hay Es que tengo que estar 100% concentrado Yo hay que hablo Con sus capacidades Pero yo qué sé Que el otro día ¿Te acuerdas? Fue ahora es que ponía El tío con el que jugamos LOL ¿Te acuerdas que decía Que no le funcionaba El disc El enlace del Discord Y eso Y es que hay diferentes Enlaces que caducan A los 7 días O a las tantas horas Y tenía que poner El enlace Que no caducase nunca Y ya lo he puesto Y ya funciona bien ¿O tiene que estar Los muchachos, tío? Sí, los muchachos Ya cuando se quiera Me tenéis que se imitar Yo no Me voy a escribir por privado No le voy a decir Yo ya te puedes meter En el disco Ah, y pues una cosa A la gente Amigos nuestros Le damos el rol De que puedan entrar Al parque Ah, claro Y al otro no Y así Si yo en el parque No me llega Un latinoamericano Me dice Oh, soy amigo Para nada Literalmente así Literalmente así Un poco racista Un poco racista Un poco racista La verdad Un poco ¿Racista por qué? ¿Por qué he dicho latinoamericano? No Sí No lo he dicho De forma despectiva Creo que me llegó Un latinoamericano Yo qué sé Claro, tío Sí, sí Es despectivo Oh, tío Es despectivo porque Soy racista vosotros Pero no es despectivo Kistian is now hosting Oh, muchísimas gracias Kistian Me ha hosteado Muchacho Hostia, que te ha hosteado Un aplauso Un aplauso Que si ganaré En la liga Pokémon En la segunda Que la primera No me ha matado a nadie Es que claro Es que si nadie pone que sí No se le ganan puntos Juan Júgatela, tío Juan se la juega yo una vez ¿Por qué no me tomo un poco El escroto derecho, tío? Javi, no sé si ha estado Pero Ale ha puesto Lo del barra Discord Y ya sale vuestro Discord Bueno, nuestro Ahora es nuestro Oye Ahora es nuestro Oye, eres consciente En plan ¿Puede ser que las dos únicas opciones Sean no y no? En plan, no puedo votar que sí Eh... Sí, no, no Ah, claro Pero he puesto bet no Ah, pues sí Pues sí No Pues sí, la verdad Yo quería votar que sí Y ahora no puedo Por cierto, refiero una apuesta Esperarse, esperarse, esperarse La cambio, la cambio He puesto el comando dos veces que no Pero una respuesta así sí Una opción era que sí Y verdad que no Pero... A ver La dos semanas no Exactamente A ver, bet sí Bet no Vale Y ahora Bet Oye, yo me voy a duchar Ahora me vendo Venga Pero fue la respuesta Pásatelo bien con el agua Ábate bien Ábate bien Venga igualmente, Abby Ábate bien Pásatelo bien con el agua Sí, tío Tenéis cinco minutos para apostar Que lo sepáis Adiós, adiós Adiós Por... 20, Ale ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Esos 20 puntos son míos Totalmente Totalmente Ale, no tienes Javi, no tienes 50 No puedes tener 50 ¿Cómo que tengo 50? Ah, yo Ah, que sí Han puesto que sí Vale, han puesto Oh, no Y por eso leí Claro, no, no No puede apuntar que no Yo tiene que dar Claro, iba a decir uno Pero claro No se puede ¿Ha apuntado yo 10? No En vez de 50 Mierda, terremoto Ya Vale, no mato bien Mierda, pero se va a curar O sea, que me voy a curar yo también Que soy un tío listo Uy, he puesto F F F F Hay una trima Del LOL Que cada vez que una persona pone Una F en el chat Pone F de un muerto En el bot ¿En serio? De lo que meto Hostia, que máquina Eh ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué me va a decir? ¿Qué te iba a decir yo? Ah, ¿los puntos me los diste? Sí, sí Te he puesto 50 más Ahora estaría 190 Sí, te das cuenta ¿170? Claro, ahora Tiene 1.000 o menos 1.000 mínimo 1.000 No, no, no Otros 50 por haber donado 2 euros 1.000 mínimo Mínimo ¿50 de euros, Antonio? No, 50 por donación Da igual que dores 100 euros Que 1 euro Eso está mal hecho La verdad, eso está mal hecho Eso está muy mal hecho La verdad que sí Eso no No importa dónde cuelos Dejándole una tonto, eh Antonio Si me lo son de cuenta ¿Cuándo puedo retirar mi dinero? Es verdad Se va a curar de nuevo, ¿verdad? Sí, se va a curar de nuevo O sea, que yo también voy a curar ¿Tú ya sigues con el bastio? Sí, tío Si quieres nada más Utilizar recuperaciones De estas de mierda Pero oye A Cervantes ¿Te has cargado ya? Claro, sí, sí Me lo he cargado Me lo he cargado ya Guapo, buena Fran Fran, puede Ojo Fran es que se ha metido Si pone Si pone bet Bueno Pone esta exclamación Exclamación bet Pero no tiene punto Dale algo No, si tiene Ah, no, Fran no tiene ¿Qué parquera? Voy, voy Voy a darte, Fran Dar puntito Vamos a darte el puntito, Fran Give points Give me points Copiar Dar punto Fran Vamos a dar 50 también Porque es un fiel seguidor moderado Claro, claro Como todo Es efectivamente Ahora Fran se ha colocado Directamente el segundo Vale Si pone Si pone Esto Bet Esto Esto tiene que poner Lo que yo he puesto Exactamente, sí Eso Ya Puede votar que sí o que no Yo votaría que no Yo votaría que no Exacto Vota que no Así si la No, no, vota que sí Así me voy a llevar yo Todas vuestras No, tiene que ser al revés El 50 después del no Bet Bet Es cama Eso es para dormirse Sí, es verdad Eso también Eso es lo primero 8, 8, 8 Ay, sin el Ah, sí Pero sin el espacio No Pero que no ponga Que no pongan la D Pon la T No, pero sí que no ha votado Ha puesto una Bet En plan de cama No, ha votado Ha puesto por el Bet Pero tú vota que no Tú vota que no Si va Si no le dejan Ni revivir Tienes que cambiar La D Pon la T La D Pon la T Ahí está Ah, no No ha hecho Separa Separa el 50 del sí Por favor Madre mía No sabe Le cuesta Le cuesta Eh, va a cambiar El Pokémon Sí, porque mira Soy Ahí está Bien, Fran Bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No sé qué Pokémon Ha lanzado La verdad Ah, soy un máquina Tío, soy un máquina No, que quite el espacio No, que quite la Da igual No, sí Entre el sí Y el 50 Eh Ah, no, claro Poner uno ¿Se puede ver cómo están las apuestas? No, no, Antonio No, yo lo miro Yo lo miro A ver, ahora mismo las apuestas están en ¡Ojo! Un 67% que sí Un 33% que no Antonio Mucha confianza Mucha confianza Voy a decirle a Juan Que está en la ducha Que se meta el móvil Y bote Que ahora hemos botado 3 Pues sí, la verdad que sí A ver cuánto daño le hago con Luxray Espero que mucho Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Uy Puta madre Ha fallado Dos movimientos a seguir Por eso lo mataste Bueno, lo voy a matar me parece Porque se va a curar Ah, no, no Toma Puta madre Puta madre Ya hay avanzado más que en el anterior Intento Pero El porcentaje que te lo da ¿Por gente que ha votado? No, por gente que ha votado Que se han votado Creo que por gente Por gente Por gente Ah, vale No sé si sería por puntos, ¿no? ¿Qué hago? Le digo a Twin Labs En Twin Labs Lo men que Oye A ver A ver Ya no podéis votar Ya no podéis votar más Vale Si os gusta mucho La ruletilla ¿Qué es él? ¿Cómo lo sabes? Esta ruletilla Más que Javi Javi Totalmente Hostia Vaya mierda de daño Le he hecho a ese Como decir Oh tío Y el tifado de nuevo Lo que hemos apostado Que te la pasa Ahora de un tirón Del tirón Del tirón Pero vamos Ya hemos matado a Luxray Ya estamos en menos posibilidades Ya no tenemos posibilidades Ah, vale Luxray Vale A Luxray Que vil plume estaba Pero vamos Que vale el plume estaba bebida Y este muchacho Mira cómo está A 123 En nada Pero tú tienes revivir No puedo Sí, pero Puedo utilizarlo La verdad Pero ahora mismo No lo voy a utilizar Porque se quema Ah, no lo mato En el cambio de combate Ah, lo he quemado Lo he quemado No te haga falta Lo va a usar Terremoto no Que me mata a Luxray Me lo mata Ay No, no me lo ha matado No me lo ha matado No me lo ha matado Perfecto Terremoto no Cúrate no Y luego usted cura al otro Bien Cúrate muerto Puta madre Cúrate Cúrate al máximo A Luxray Pero a lo mejor puedo cambiar Curármelo de entero Y así no pierdo En plan que lo maten a otro Sí No, porque cuando Aquí me van a poner Aquí me van a poner Ah, no lo he dicho En plan Cambiar Curar a Luxray Y así no pierdo Un movimiento ¿Sabes lo que te digo? Pongo a Cangas A lo mejor que aguanta Pero tienes que decir Que sí o que no Sí Sí, no puedes decir No puedes decir nada Es que no puedo No puedo revivir Fran, en esta liga No puedo revivir Es liga hardcore Es liga Hijo de puta Liga española Ah, claro Es que es de la roca Al haber cambiado de Pokémon Sí Tienen puesto El trampa roca ese ¿Qué tienes que decir tú? ¿Quién gana? ¿Cómo? Ah, sí Tengo que decir yo Quién gana Sí, sí, exactamente Ah, vale, sí Sí, sí Lo elige Antonio Claro, cuando acabes Dice el junio ¿Ha ganado? Sí, o ha ganado o no A ver cuánto daño le hago Ojo, le echo A ver si aguanto otro toque Y le hago más daño Puta madre Es más, voy a Ah, no Iba a decir que voy a seguir Con Kangaskana hasta que pueda Pero es que me lo han matado Pues joder Al que he dicho que no Por no confiar No, pero sí es que Yo también votaría que no Sí, sí Yo votaría que sí Por si me llevaba puntos Pero Tío, es que además El Tramparroca Lupiravi se lo Se lo cepilla Es que Yo por este combate Se hubiera apostado A lo mejor que sí Pero por toda la liga De un tirón Sin revivir A lo mejor Podría poner Hostia, mira cuánto Se ha quedado de vida Tío Mira cuánto se ha quedado de vida Por favor Hostia Y ahora Va a utilizar revivir Va a utilizar Me va a curar Porque se va Si se va a curar Ah, pues no se ha curado Hijo puta Porque no tendrá ya O sí le quedan Sí que le quedan Pero ya si no se ha curado En esta no se cura En la siguiente exactamente Ya lo mato ¿Te imaginas yo Que se cura No se cura en una Pero en la siguiente sí Lo mato Vamos Joder Cuántos tiene Magmotar Magmotar Es de fuego O sea Un fallito cantino También Es que entre Pokémon y Pokémon Te enseñaban cuántos Les quedaban Es que ahora Como no llevo la cuenta De cuántos Exactamente Hostia, a Franciel También le hace daño Bueno, no mucho A ver si le hago daño Con el Es que me saca Un Fenipel en el cabrón Es que es mi bander, hermano Qué liada, diña Bueno, para ti Ella, Franciel Está muerto No me ha dejado Ni utilizar Ni la Coca-Cola Ni mierda Ni la Coca-Cola Ni la Coca-Cola Ni la Coca-Cola Bueno, pues ya La última esperanza Que tengo en Lupirabi Bueno, y encima Mira, mira, mira Y encima El Tramparroca Está en los cojones Adiós Hostia, es que Rayo También me hace daño A mí Me hace bastante Bueno, no me hace mucho Pero me hace daño Ponte el Mega ya Es verdad El Miga Hostia, psíquico Tío, psíquico Me lo mata Ah, no me lo mata Vale A la fe Y con triturar Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, Ale Bien, Ale Bien, Ale Me ha hecho ganar Este combate Ya te lo he dado No Gracias Es que le he ganado Es que le he ganado Es que le he ganado Ganando puntos de la limón Alejandro gana puntos De todas las maneras Tú has donado dos euros Tú has donado dos euros Oye, que he donado Que he donado Perdón Dos euros Pues tú digo Pues tú digo De todas las maneras Menos Eso es verdad Pero bueno Así se gana la mitad Pagando Ah, no Mira, un Dispilabi Fundo Adiós Tu archienemigo Pues no tengo No tengo tipo agua La forma Pero liadiña Ah, no, no Ah, no Tampoco tengo al Luz Ray, mierda Digo, tengo terremotos Pero no No tengo Bueno Que sea lo que Dios quiera Mariana y Pineda Oye, mi calle Sabrá entonces por qué Por la defensa de ganada Lo acabas de decir Lo acabas de decir Lo acabas de decir La verdad Vale, Antonio Oye, mi calle río Sé por qué ¿Por qué? Que sé Por un río Ah, pues igual que Mariana y Pineda Tío No Adiós No, no Tío, tenía que haber puesto Al mierda de Sí Bueno, me voy, chicos Venga, hasta luego Muchas gracias, Antonio Oye, si me desconecto ¿Me dan los puntos? No O sea ¿Cómo te va a desconectar Y te van a seguir dando puntos? Si se ha apuntado No Ah Pues supongo que sí Te lo darán, ¿no? Sí Pero que sí, ¿no? Sería feo Tu campo, ¿tú? ¿A que sí o que no? Yo, ¿a que no? No te van a dar ninguno, tío No te van a dar ninguno Que no te van a dar ninguno Voy a ganar la liga Porque, hostia, los locos Cambiamos Pokémon, cambiamos Pokémon Escúchame, escúchame, Antonio El El Mega Si lo usa ahora te dura todo Todo el combate, sí Sí Ahora lo utilizo Wow Y se me olvida, tío Se me olvida Escaldar Menos más que utiliza Que he metido al Malpe, un tío Lo que pasa es que aún así me ha hecho Y para otro 50 puntos ¿Tú sabes lo que se me ha olvidado? Utilfa el Ethermax Bueno, ya tienes que utiliza Energy Bola todo el rato En vez de Sí Sí, Alejandro le vas a dar 50 puntos Por haberte ayudado con un combate A Juan, ¿cuánto lo tenés que dar? Juan Bueno Juan Esa yo a duchar Lo siento A ver, a ver Aquí pillas cuando pillas Que hijo de puta Coño, si tengo 230 puntos Y Javi El segundo Es Javi con 50 Sí, bueno Pues ahora va a tener más Porque todo lo que han perdido ellos Cuando pierda Cuando va en el combate En la Liga Pokémon Te lo quedas tú Bueno, entre Fran y yo Que ha puesto a 50 No, pero Fran ¿Ha puesto que sí? Claro que sí El perro Sí, sí Ah, sí, sí 67 que sí 33 que no El perro Juego a la Liga Ahí estamos Y conseguir Ya voy más adelante Que la Tefe combate Tercer Alto mando Hostia, un Luxpiravit Que es mejor Luxpiravit contra Luxpiravit O Vaipin contra No, es que Luxpiravit contra Luxpiravit Luxpiravit Luxpiravit, Luxpiravit Pero el tuyo lo pueden ver evolucionado Claro Hostia, si la haces tritura Es súper eficaz, ¿eh? ¿Sí? Sí Vale, pues vamos Si te lo haces él también Gracias, gracias Juego a la Liga Scraft Lucha siniestro ¿Y qué hago? ¿Pongo a... ¿Para el plume o pongo a este? Deja a este ¿Son los dos únicos que están vivos? Me falta el Gumi ese de los cojones Total, que sí Déjalo y hazle... Y hazle en Viteinio, sí, total ¿Viteinio? Sí, sigue con el Spiravit Si lo tienes, mira Tienes un montón de pociones Sigue con él No, en Viteinio, va Confío en ti Me va a hacer daño Hombre, ya ves que te va a hacer daño Ah, bueno, no me echo tanto, ¿eh? Ojo Triturar A mí sí me va a hacer daño este tío Mierda, hijoputa Antonio, a ver tu sudadera Lo que tiene en el pechito Es un mundo ardiendo Con un billete Andrés es que es muy comunista Bajo el capitalismo Sí, comunista Antonio, recupera lo de vida Sí, sí, ahí yo voy Más que comunista anticapitalista Anticapitalista Es que tenía que hacer un trabajo Para el colegio Para el bachillerato El año pasado Y te compro los dos, ¿verdad? No, se la hizo ella Y dije, oye, a mí me gusta el amarillo Y no sé qué Y me lo dio Antonio, si ves que te quitas mucha vida Cambia al Gumi Y lo recuperas Dentro de la vida El Luspiravit Pero, ¿qué hago? Ahora Ahora dale triturar Ahora, no, mentira Triturar, no Cambio, ¿verdad? Prueba lanzallamas Prueba lanzallamas ¿Sí? Sí, no debería de matarte el siguiente Esperemos que no, Flores Esperemos que no Es que no sé si lo esperabais Puño, trueno Ojo, puño, trueno Vale, bien, bien De puta madre Mierda, se ha curado Hijo de puta Pues curate tú también No, yo le he dado el lanzallamas Vale, Antonio Vamos bien, tú tranquilo No te pongas nervioso Tú no te pongas nervioso Juan, puedes apostar Ah, no, se acabó la cita Se acabó Yo tengo más velocidad que hay, ¿verdad? Sí, bien, lo mato Juan, mira los puntos Que la ha matado, que la ha matado Eh, bien Nice Eh, chafón Eh, ahí Nice Juan, mira los puntos ¿Pero cuántos tiene? Su alo, ¿cuál es? Su alo, ¿cuál es? Eh, tu alo Es el tipo veneno ¿Qué hago? Cambio y lo cura en tope Claro, cambia Al Gumi ese Al Gumi, cambia Gumi Claro Cambia Gumi Cura Luspirabi Exactamente Exactamente También Ah, sí Este me lo cargo con lanzallamas Me lo suelo cargar De uno o dos toques No, es Juan quinto en punto, eh ¿Qué? Juan quinto en punto Que claro Juan puede metir con uno de dos Juan, si gano este combate Te doy cincuenta Pero Antonio Casi se está metido, eh Antonio ¿Por qué le estás dando puntos Todo el mundo ahora a mí? ¿Qué me quieras decir? Muchachito que está viendo en el directo Oye, pues muchas gracias Con muchachita Con muchachita ¿Qué? ¿Qué me quieres decir exactamente? ¿Con qué? Dándole puntos aquí a todo el mundo Veneno a mí ¿Ves tú a hacer algo por mí? ¿Yo? Todo, Antonio Todo lo que te lo he montado, Gracián A mi tío Eso es verdad, eso es verdad Eso es verdad Si gano la Liga Pokémon Te doy mil puntos ¿Y yo? No, mire Adiós Adiós No, no, te voy a dar cien Pero si ha votado cincuenta que no Sí Y Alejandro lleva doscientos setenta Pero es que Ale Ha donado Ale ha donado dos eurazos Es cierto Y yo ahora cuando le diga a mis padres Que he ganado dos euros Estimeando Pues me van a comprar un PC De hecho no han sido dos Han sido uno Y luego otro Otro, exactamente Y cuando le digas que ha sido Alejandro Cada vez que ponemos tu casa Oye, pues lo de Va a ser Coca-Cola grande No ha salido el recordatorio ese De De que Suscribáis Ni de que podéis No sé No No salió, no salió No salió Pues no sé por qué No sé A ver, voy a mirarlo Temponizadores No sé Oye, ¿han mejorado los servidores de la AP? ¿Por qué? No me sale aquí un vídeo Que han mejorado No, es que pone Intervalo en línea Estoy en línea 30 minutos Y no pone Un placer Venga, un beijito Venga, un beijito Antonio, si gana He ganado Si gana la liga Juan le da dos cincuenta Si no la gana Me lo da a mí Pero Venga Venga, un beijito Adiós Venga, un beijito Venga, un beijito Venga, un beijito Venga Claro Abajo derecho ¿Qué será, Antonio? Ojo, agua ¿Qué será? ¿Qué saldrá de ahí? Ah, mierda, agua Malo Como me va a tener al pipe boom Como me va a tener al pipe boom Adiós Es peor gorda, ¿eh? Dios, es tan difícil Bueno, a ver Es de agua por el inicial Porque luego viendo los equipos Pueden cambiar Te puede salir cualquier cosa, ¿eh? Ya, tío Tiene cinco pokémons Y yo tengo dos Hostia, este no es de agua, ¿no? Bueno, sí, es de agua, más o menos Mierda, no he utilizado el Etermax Tío, mierda Este es fuego veneno, Antonio ¿Y a qué hago? Puedes mega evolucionar a Vipedi este, ¿no? No, va, pero no ¿Qué hago? Los pirabi, bro Los pirabi, bro Pokémon Y creo que los Etermax Los puedo utilizar dentro de bomba Sí, ya, ya, ya lo sé Pero pierdo un movimiento, tío Ya, pierdo un turno Pulso dragón, hostia Estoy haciendo directo, pero entra Hostia, entroizado Vipedi Inia Entra, entro, estoy haciendo directo Siempre entra Y Antonio, que las quita a la mitad de la vida Me quita a la mitad de la vida Puedo hacer cosas, sí ¿Me ven? Sí, te ven todos Hola Hola, Aña Dice, ¿feores qué? Hola No, pues Hola, Aña Bueno, ya no hablo con él Me voy, adiós Adiós Me curo, ¿no, feores? Curote, sí Y que juega en safe este combate ¿Cuántos seguidores recién ya? 35 Sí No está mal No está mal Mando una paura De verdad Gracias, señor Me ha evolucionado No, no lo mato Eso es lo que no has puesto por Paypal o algo Sí Dile a Nacho que hacer es mi sueño Bueno, no se lo diga No, no se lo diga Otra vez restaurar todo, tío Esto me parece flipante Adiós Pero me ha evolucionado Es verdad, tío No lo evoluciono nunca Se me olvida así Yo creo que lo mata, eh Si me ha evolucionado Yo creo que lo mata Me dicen en el pinganillo Que te descargue el Roach Company No sé Lo ha dicho Javi Pero no sé cuál es Tile a Javi que... No le tiro Pero, tío Ponte el Mega ¿Qué lo he puesto? ¿Qué lo he puesto? ¿Qué lo he puesto? Lo he puesto Y no lo mata Lo he matado, tío Ah, vale No, no, vale, vale Ahora lo mata, eh Ahora lo mato Si no utiliza... Vale, bien, lo mato Lo mata Lo mato Vamos, venga Primero fuera Vamos, venga Escúchame Este es Albogalium Sí Que es el último Si le haces fuego Le haces daño, eh Ah, sí Sí Bautifar... Ah, ese cuál es Del Mise Del M... No tengo ni zorra ese Ni puta idea Tampoco Ese tipo ni puta idea Dale con Luz Pirabi A lo que harga Venga A lo que harga A lo que harga No tengo ni puta idea Tío, no tengo ni puta idea Hostia Este es Planta No jodas Fantasma Planta Fantasma, ellos Invite Inio Invite Inio Y yo, Antonio Ponle PP, tío Voy a llevar en Nethermax Pero es que siempre se me olvida Ojo, lo ha matado en el tirón Claro Yo te lo he dicho Un Conker... ¿Eso cuál es? ¿El qué? Conker Dur Tipo Lucha Escúchame Saca el Vine Plum Y le hace el ataque tipo A Que tiene Vale Sí, voy a cambiar de Pokémon Vine Plum Confío en ti, eh Fueré al 100% Coño, que te voy a ayudar A bajarte la liga Tenía que haber guardado También te digo Antes de... De este combate No, hombre No, yo Poco cerdo eso Un pequeño mágico, ¿no? Confío en ti Vaya Tienes más velocidad que yo Vendeto Uy No ha matado, pero... Y yo Me cago en Dios No, no Me curo, me curo, me curo Se curo Se curo Hay que jugar tácticos Es que este Para el P1 lo necesito también Para... Para los Pokémon de tipo Agua Hostia, que lo ha cambiado Ah, Dios Miloti Hostia Pues deberías de matarlo ¿Con qué? Creo que eres más rápido, eh ¿Con qué? Con... Planta Planta Energibola 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 Ah, no Rayo Hielo me mata Hostia, putada No, no me mata Pero es súper efectivo Vale, aguantas otro, eh No creo, eh Sí, porque no te va... Tú lo matas a él No, porque se ha curado Se ha curado un poquito No, porque se ha curado ¿Me curo? ¿Cuál le...? ¿Alejiga drenado? No tengo Hostia Ya da Cambia a Luspiravis Que te va a hacer rayo de hielo ¿Sí? Sí Pero es que Luspiravis Tampoco está al tope, eh Joder, es que... Te puedes curar Pero te puede con... No sé, eh Me voy a curar Me voy a curar Cura Cúralo Y después del turno Utiliza a Eter En un gigadrenado Eso es perder otro turno, tío Coño, pero yo creo que te renta Ya te puede empezar a recuperar vida Eso es verdad Pero es que No me da No me da la cosa Porque es que Pierdo también Pero no te mata En el siguiente no te mata ¿No? No, no, no te mata Vale, va Etermax Vale, pum ¿Eso qué es? ¿En qué movimiento usar? En gigadrenado Vale Esperemos que no me mate Vale, yo hielo Por favor, 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 me mato Golpe, quítico ¡Te lo amas! Golpe, quítico, tío Me cago en la puta Me cago en la puta Qué hijo de puta, tío Vale Eso es suerte Eso es mala suerte Eso es mala suerte Eso es mala suerte Eso es mala suerte Eh... ¿Me curo, no? Me voy a curar Sí Sí, cúrate que lástima es que tengas vida naranja revivir aunque sea de man no tengo que matar yo y encima escaldar tiene también el cabrón es que le tiró fuego fuego no fue bueno tirarle y reza porque tal lo matas al siguiente lo matas vale bien no se cura me voy a curar yo porque si no me mata a mí y en esto de los rayos hielo no me hace daño me ha congelado no ve hijo por restaurar todo antonio ya espera que tiene algo que sea cura total tiene si usado que te sirve y cabrón tío pulso dragón no me hace nada pero se está curando demasiado otro triturado y yo creo que lo deja otro toque si lo dejó a un toque ahora que se cura o no ya es otra cosa ahí ya está muerto sí creo que no utilice restaurar todo el tío bien 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 el otis muerto bien bien ha costado lo que pasa que nada me queda este pokémon pero vale porque hemos no sí con que el duro y escúchame ese bicho está muerto ya pero tampoco tengo lanzallamas o sea triturar 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 vale vale muerto con pegarle uno con pegarle un y al último escúcheme abogalio en vitae ingenio todo el rato vale y después de combate acuérdate de retorarle todos los pepe al en vitae ignio va vale bien espero que no me mate pulso un brío me puede hacer daño bien no me mata bien lo mato bien lo mate lo mate y no me muerto yo bien 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 huy huy 16 de vidas y se divida tú vale se celebra bien se celebra legal y vamos 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 vamos